El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta ¡Aplaudo con vida para Cristo! ¡Aplaudo con vida para Cristo! ¡Désele fuerte a Reina de Reyes! ¡Aplaudo con vida para Cristo! ¡Aplaudo con vida para Cristo! ¡ zobá en tu alma bendice a Jesús! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Bendito es el Señor! ¡Aleluya! Salmo 63 A la altura del versículo 8 Siendo esta la poderosa palabra de Dios Yo quiero hacerla pública Leyéndola en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Subalo más En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Subalo más En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la Escritura Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Si es recibible Y acompáñame a darle gracias a Papá Dios en esta noche Por su palabra Padre, gracias al Señor Gracias por lo que tú has estado haciendo en este lugar Gracias por tus siervos Por cada hermano que esté en este lugar En esta preciosa noche Dios de mi alma Gracias Padre mío, aleluya Por permitirnos llegar a este lugar Para disertar tu palabra Sigue obrando de manera poderosa En esta preciosa noche Señor, aleluya Para gloria única De tu santo Hijo Jesucristo Alabado sea el Cristo que vive Denle ese aplauso a Papá De ser la fuerte al Señor Aleluya ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Gloria al Señor De un poquito de agua y se corren De ser la fuerte a Cristo Dice el salmista Está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido, bendito sea el Señor diga conmigo, apegado a Cristo apegado a Cristo hemos tenido un tema extraordinario bendito sea el Señor en esta actividad, bendito sea Jesús y mi hermano de pecoso a la altura del Señor y de la palabra bendito sea Jesús, este tema extraordinario, la palabra es el Señor que el Señor le entregó a esta persona que han condenado esta actividad para gloria única del gran Rey de Reyes y Señor de señores donde estuvo regresando lo que es estar arraigado de la roca intermovible que es el Cristo de la gloria mi alma adora al Señor, aleluya yo he utilizado un texto, bendito sea Jesús donde está hablando nuestro hermano David un hombre que había sido perseguido bendito sea el Señor, den aplauso al Cordero bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor está aquí, está aquí está aquí, está aquí está mi alma apegada a ti cuantos están apegados a Cristo cuantos están arraigados el muerto en Él cuantos están apegados y ligados al Rey de Reyes el Señor del Señor gloria que es eso mi alma bendice al Señor el salmista un hombre bien perseguido bendito sea el Señor y poderoso no solamente por un Rey no solamente por un gobierno un rey nago sino que la persecución más fuerte que tuvo David fue de su hijo a Salón alabado sea el Cristo que vive y que liberta pudo soportar muchas cosas pero cuando llegó esta persecución de a Salón su hijo que vinieron cuantos enfrentamientos y en este texto se encontraba por el desierto errantes perdidos bendito sea el Cristo que vive sin esperanza sin una sola o sea la palabra establece que Él abra este salmo y Él iniciando el salmo empieza Él hablando y dice que es mejor la misericordia de Dios que la vida Él dice es mejor tu misericordia que la vida con muchas misericordias son la vida y empieza hablando y cuando llega el versículo 8 nuestro hermano David alguien que sabía lo que era misericordia y lo que sabía la persecución dice está mi alma apegada a ti y en la parte Él me dice tú diestra ¿cuántos saben lo que diestra? la vida dice que Jesús está a la diestra de qué? del Padre intercediendo por cada uno de nosotros está a la derecha su diestra está diciendo su mano fuerte su brazo fuerte su brazo derecho me ha sostenido dice el salmista David yo estoy apegado a Él porque Él me ha sostenido está diciendo Él yo estoy apegado a Él porque Él ha sido dispuesto a quien debería de gritar gloria yo estoy apegado al todo poderoso porque su diestra es su mano está diciendo la vida estoy en el desierto pero ya no estoy vivo porque tengo vida es que su diestra ahora me agarró su mano derecha me sostuvo estoy yo apegado a Él a Él el mismo salmista está hablando no es que Él no soy yo que he sostenido a Jesús no soy yo que he sostenido a Dios es que su diestra me sostiene a mí es Él que me lleva ñango es Él que me lleva al hombro es Él que me llega a su mano es Él que me sostiene cuando usted está arraigado ligado lo que son del campo lo que nos criamos de los muchachitos en un campo que conocemos lo que son los ñames bendito sea el Señor usted sabe lo que son los ñames si o no esos víveres de los burucos lo que son las chinolas que cuando estos crecen una mata se adueña de la mata se envuelve se enrieda mientras va creciendo mi alma vola a Cristo que vive hay gente aquí que el diablo no lo ha derribado porque cuando iban creciendo se enredaron en la roca mi alma vola a Cristo que vive se soltó anda mi alma bendice al Señor todos los burucos que iban echando a esa tierra rodeando de la roca la más impredicadora que para de pegarse aquí hay que de pegar la roca y aún no mora al Cristo que vive dice el salmista oh gloria a Dios está mi alma fue el que se ligaron a Cristo fue el que se ligaron al Rey del Rey por eso ya tú no me perdes ni de mamá ni de papá ni de abuelo ni de campana ni de mentira división ya tú no me perdes de reguando es que tu alma fue ligada tu alma fue ligada tu alma fue ligada al Rey del Rey y me gusta del salmista que él no dice mi cuerpo él no dice mi pie él no dice mi brazo mi alma adora a Cristo que vive ese es mi alma mi alma está ligada a él mi alma está ligada a ti Rey del Rey hay alguien que está ligado a Cristo aquí pero ve que el que con Dios se le lleva a la casa el río se le lleva el vehículo el esposo se le lleva el trate pero nadie le mueve el alma porque tu alma está ligada a Cristo tu alma está ligada a quien que murió por quien le ayuda al barrio está mi alma ligada a ti tu diestra me haces venido estoy apegado a ti porque yo nunca me he tenido apegado ligado venido aferrado y al final decía arraigado bendito sea el Señor nosotros estamos muertos y nos ligaron a Cristo yo le escuchaba a alguien y le diría bendito sea el Señor de mucha gente que ha hecho pacto diabólico pacto satánico pero cuando llega a Cristo y usted liga su vida a la sangre del Cordero no hay reglado ni hay pacto diabólico que pueda tener a alguien que haya sido ligado para separar a alguien que está ligado y apetado a Cristo bendito sea el Cristo que vive y que liberta es como usted mezclar el café con la leche y sacarle la leche después va a ser imposible bendito sea el Señor cuando usted prime la torrella para hacer un hongo y le echa azúcar y le echa agua yo quiero que alguien me diga cuando ha logrado después de pegarlo de vivirlo ni al mejor a Cristo que vive desarraigarlo porque porque están ligados hay gente que están tan profundamente ligados a Cristo que prefieren morir el mal que lo arranca lo mata si ya no no es el Cristo que vive y se alimenta porque es que se ligaron a Él en espíritu alma y cuerpo se ligaron al todo poderoso por eso ahora tú lo sientas con tus sentimientos ahora tú lo que sientes es la dirección de Dios lo que Dios quiere hacer contigo donde Dios quiere llevarte donde Dios quiere transicionarte de como Dios quiere libertarte porque ya todo estoy ligado a Él todo lo que tú piensas bendito sea el Señor en un momento lo terminame lo primero que tú dices cómo me separo de Él si Él es mi vida cómo me aparte de Él si Él es mi respirar cómo me deligo de lo que no ha visto que hay gente que se le va el marido y viven se le va la esposa siguen viviendo se le van los hijos y viven como quieran pero el día que se le va a Dios le cae una anemia le cae una ronquilla le cae un estanto espiritual porque están preparados para vivir sin todo pero no están preparados para vivir delidad de Cristo porque fueron unidos a Él está incumplado bendito sea el Señor se me clara a Cristo tan profundo que hay gente que cuando te bebe la Cristo que hay gente que cuando tú le estás acerca le duro yo la gloria que hay un memoriado que cuando tú le estás acerca su cuerpo tiembla porque que te ligaste tanto a Cristo que ya tú hablas como Él te ligaste tanto a Cristo que ya tú respiras a Cristo como me gusta te ligaste tanto a Cristo que ya cambié para tu lenguaje que ya permiten tu amor porque como te ligaste a Cristo que respire tu vida en ti pues el salmista desesperado y en angustia en afición y en persecución Él empieza a hablar a expresar todo lo que estaba sintiendo y Él dice aguántate que estoy aquí en este desierto me están persiguiendo si usted estudia desde el versículo 1 de este texto usted va a ver todo lo que estaba atravesando el salmista cuando dijo mi alma estaba ligada a mí a Él y si usted se va al versículo bendito sea el Señor a los últimos versículos de este texto y al próximo capítulo del 64 usted ve donde el salmista dice que a pesar de todo lo que está viviendo después Él me recibirá en gloria dice el salmista porque Él está seguro que Él está ligado al Rey del Rey y se muerde el Señor Él está seguro que Él es que los espieren que los que los tienen en su mano derecha y no le va a soltar y cuando usted está seguro de quién es que usted está ligado mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta usted entiende que por más fuerte que sea el espiento alabado sea el Cristo que vive usted no es peruco usted se enredó bendito sea el Señor de la mata usted se enredó de la roca incomodible la Biblia dice que el que es prudente ese me cambia aquel que edificó su casa mi alma adora al Cristo que vive todo el que edifica sobre la roca la roca ni se mueve oh gloria al Cristo que vive ya no te recueste de la roca acuéstate encima de la roca mi alma adora al Cristo que vive y que liberta y aquí estoy aquí voy a dormir porque tú no te mueves oh gloria al que vive y el salmista conociendo esto por eso cuando usted lee la escritura bendito sea el Señor viene la palabra del Señor y hablando del salmista dice que los hijos de Dios que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre y lo que me gusta de este texto es que sigue hablando el salmista y dice que así bendito sea el Señor como Jerusalén tiene monte alrededor de ella así está Jehová aleluya es que hasta la canta así está Jehová alrededor de su pueblo y el salmista quiere como el pacificante y te dice que ti ahora y para siempre mi alma adora al Cristo que vive y que liberta así como son los mentes que no se mueven dice mi alma adora al Cristo que vive y que liberta usted ha visto un monte moviéndose usted ha visto una montaña moviéndose parece que el salmista se paró en un lugar alto y se quedó chequeando y vio que la palma se mueve que la mata se mueve que el ñama se mueve que la yuca se mueve pero digo aguántate por qué será que la montaña no se mueve y dice los que confían en Jehová son como ese monte ese monte no ha cambiado de posición ese monte no ha cambiado de parecer ese monte ni los ciclones han podido lograr que se mueva mi alma al Cristo que vive así mismo que ha tirado el diablo a ti para que te mueva para que cambie de posición oh gloria al que vive y que liberta para que tú te quites y te vayas para otro lado mi alma adora al Cristo que vive yo soy como el monte de Sion yo no me muevo en que haya tormenta quien está aquí yo no me muevo en que venga el tempestad yo soy como el monte de Sion y si usted investiga cómo eran los montes de Sion eran altos y recataron la gamba eran áspero ni mamá ni macanda y él viene acordado y dice que así mismo son los que confían en Jehová que no se mueven son como ese monte usted no ha escuchado el monte sabe primero que nosotros cuando viene una tormenta el monte sabe primero que nosotros cuando viene un huracán y cuando usted ha visto que el monte se va para otra loma o que se va para otra provincia o que el monte deje a sus lugares mi alma adora al Cristo que vive y que por miedo a la tempestad el monte entiende que él sabe donde está cimentado el monte entiende que hay demasiada roca alrededor de él mi alma adora al Cristo que vive que él está sembrado según lo que sabe cuando usted analiza el monte y lo busca bendito sea el Señor en la parte de abajo lo que hay abajo es más fuerte que lo que está arriba mi alma adora al Cristo que vive y que liberta por eso es que no puede moverse porque el monte está agarrado de la tierra el monte está agarrado de ese lugar y nada puede moverlo porque está ligado nuestra alma está ligada adherida a Cristo y su diestra que es su mano derecha es la que lo tiene sostenido déle aplauso a papá corra su diestra lo tiene agarrado nosotros estamos adheridos inculcrados ligados y para sacarte de ahí hay que sacar a Cristo ¿usted cree que se mueve? para quitarte de un idiota ese hombre de donde te plantó Dios no hay cualquier brujito chichiguachi que te va a desenterrar donde Dios te plantó ni al amor al Cristo que vive y que liberta aunque tú ahora mismo no te dan de yuca si que va dice que hoy tú vas a yuca tú vas a salir yuca porque para Dios no hay tierra mala donde Dios siembra nace porque nace Sanita quería que el pueblo que leyera entendiera que él estaba ligado a su Señor ¿usted sabe los palos los flotazos las persecuciones que vivió este hombre y usted nunca ha leído en la Biblia que ese hombre dejó su lugar bendito sea el Señor él entendía que él estaba ligado totalmente al todo poderoso nosotros estamos ligados por completo a nuestro amado Señor nosotros no estamos ligados bendito sea el Señor a una doctrina ficticia o a alguien que alguien no encontró la mayoría de las personas que están aquí en esta noche tuvieron un encuentro con Dios algo que te marcó jamás algo que te hizo entender que el que tú ibas a servir era verdadero aquel gente que no es que fue que tú le profetizaste ni yo tampoco aquel gente que tuvieron un encuentro fake to fake con el Eterno que eso es lo que lo tiene vivo que eso fue lo que lo sacó de la droga que eso fue lo que le digo ya tú no vas a ser más hechicero ya tú no vas a prender vela ni vela porque ahora que pasaste a la luz admirable es el todopoderoso mi alma para el Cristo que vive y alguien que tiene un encuentro de esa magnitud con Cristo es muy difícil que usted lo deligue de él porque él ya estuvo en la mano del diablo pero ahora conoce lo que estaba en la mano del todo poderoso alguien puede parar a Dios aquí está mi alma ligada a él yo quiero hacer el llamado su diestra me ha sostenido yo quiero hacer el llamado en esta noche está mi alma ligada a él a ti te ligaron a Cristo tú te has ligado a Cristo para arrancarte de aquí tú habites mucha gente irse al mundo y tú sigue de pie porque para arrancarte de donde tú estás plantado bendito sea el Señor primero hay que arrancar a aquel que te plantó ¿cuántos son como el hueco de ñame esta noche? que se enredaron a las rocas inconmovibles están incrustados ligados incrustados al Señor aferrados a Cristo aunque tengan vientos incrustados yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano bendito sea el Señor aceptar a Jesús como su dueño como su salvador todo el que está aquí el que está descargado el armador al Cristo que vive y que liberta el que está medio apartado que quiere reconciliarse con el Señor el que nunca ha sido cristiano yo quiero invitarlo en esta noche vamos a ver quiero ver una vida que me digan esta noche yo quiero aceptar a Cristo ven Jesús quiere salvar abaste a veces al ser humano lo que está enredado en la droga en la juca aquí hay algo mejor que la droga y mejor que la juca se llama Jesús el Rey de Rueyo y Señor de Señores el que liberta el que cambia quiere darte vida eterna en esta noche vamos a ver quiero ver una vida y la iglesia me acompaña póngase sobre su pie si no tiene un bebé cabrado y acompáñame a hacer el llamado todo el que está aquí que no es cristiano Jesús quiere salvar su alma Jesús quiere darle vida eterna vamos a ver quiero ver una vida quiero ver alguien que me diga yo quiero aceptar a Jesús por ahí vienen unos ciclones diabólicos que son batateros cuando yo era niña escuchamos a mi mamá diciendo que el ciclón David y que el ciclón San Senón fueron ciclones batateros que arrancaban la batata la sacaban de raíz la casa despegaban los zinc hay un aspecto contrario que el que no esté ligado a Cristo esos ciclones diabólicos que se aproximan antes del rato de la iglesia los van a arrancar no importa que sea cristiana o que sea impío mi alma vuelva al Cristo que vive y que liberta por eso me siento en el espíritu hablaba de lo que es el fundamento cuando hay raíces las raíces se van profundas mi alma vuelva al Cristo que vive y que liberta quiero ver una vida para mi Señor en esta noche ¿quién me dice yo quiero entregarme a Cristo? yo quiero aceptar a Jesús vamos a ver quiero ver una vida que me diga esta es la noche de yo aceptar a Cristo como mi dueño como mi salvador como el amado de mi alma vamos a ver quiero ver un vecino ¿quién me dice yo quiero entregarme al Señor? en esta noche y la iglesia se mueve conmigo ¿quién me dice? yo quiero aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores estamos aquí por ti tú tienes un alma que salvar Cristo quiere darte vida eterna escapa como gacela en esta noche de la mano del cazador ríndete a Jesús es la vida para mi padre en esta noche quiero darme la mano y levantarla de un vecino que me diga yo quiero aceptar a Cristo y de acá no me doy sin él ven ven lígate a Cristo en esta noche lígate a Cristo en esta noche deshace esa ligadura que te tienen amarrado conviértete a Jesús Cristo en esta noche ven Jesús te llama en esta noche corre una vida para mi Jesús quiero ver vida pasando en esta noche una mano de una vida que me diga yo quiero entregarme a Cristo en esta noche yo quiero ligarme a él yo quiero aferrarme a él yo quiero reprender de él yo quiero estar seguro de él quiero ver una vida y los que están debajo de la mata de las habillas cuando yo era adolescente hacía carritos de ese asunto que bota las habillas y andábamos a ciento y pico mi hermano y yo en todo el campo cuando soltábamos el carrito cogían una llave rojal de abajo la alma dona el señor la muchacha de los pinchos allá atrás te gustaría aceptar a mi señor Jesús te llama para vida eterna en esta noche noche de salvación ven a él noche de salvación te gustaría aceptar a mi padre como tu salvador en esta noche quiero verte para Cristo morena Jesús te llama Jesús te llama para vida eterna en esta noche capa por tu vida Cristo te llama en esta noche ven a él ven a mi Jesús en esta noche quiero verte para mi padre noche de salvación te gustaría aceptar a mi señora en esta noche ven a él pase de muerte a vida Cristo te llama en esta noche ven a mi Jesús y el chico el caballero que quemó el pincho yo creía que era de la morana pero ya vi que el moreno le dio la primera mordida quiero verte para mi señora en esta noche quiero ver una vida para Cristo allá abajo los que no son cristianos quiero ver una vida para Jesús alguien que me diga yo quiero aceptar a Cristo en esta noche yo quiero estar agarrado de Cristo ligado a él sostenido por él una vida para Jesús no quieren a Cristo allá sigue con el llamado alguien alguien para Jesús una vida para Jesús alguien que me diga yo quiero aceptar al Señor en esta noche un vecino para Cristo alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta noche una vida para mi Padre vamos a ver quien me dice yo quiero entregarme a Cristo en esta noche una vida para Jesús una vida para Jesús si no lo hay yo quiero pasar a Steven para que haga una oración global por todo el pueblo aquí en esta noche bendito sea el Señor quiero ver una vida quien me dice yo quiero entregarme al Señor no se vaya sin despedir todavía no se vaya sin despedir todavía alguien más para Jesús alguien más alguien más una persona alguien que me diga yo quiero entregarme al Señor mira a ver si hacia su lado hay un vecino que no ha aceptado a Cristo todavía dile no te vayas que acá sin Jesús Él quiere salvarte Él quiere darte vida eterna hay peligro para los que no tienen a Cristo hay peligro para los que viven sin el Señor sin esperanza quiero ver a un vecino un amigo para mi Señor en esta noche una vida que me diga yo quiero aceptar a Cristo en esta noche corre vecino corre vecino y usted no se esturbe que para Dios no hay tierra seca ni tierra árida ni terreno ni que duro cuando Dios dice que va de fruto va de fruto quiero ver una vida para el Señor en esta noche nuestro trabajo es predicar el del Espíritu Santo convencer y el del amigo escuchar la voz de Dios quiero verte para mi Señor en esta noche vecino una vida para Cristo una vida para Jesús quise ser breve porque llegué súper tarde le pido disculpas porque me tradié yo estaba en San Pedro porque en San Pedro hay otro barrio que se llama como este bendito sea el Señor y el GPS me mandó para allá y cuando llego a San Pedro bendito sea Jesús le digo a los muchachos después de tanto rato preguntando vamos a despegar para Consuelo que parece que haya el pleito pero mi alma descansaba porque sabía que ya el guerrero estaba aquí porque lo estaba llamando y no lo localizaba y dije tiene que estar predicando así que le pido perdón porque llegamos tarde bendito sea el Señor pero creemos que Dios es todo poderoso mi alma adora al Señor y que Dios ha ministrado y ha hablado en esta noche no quiero abusar para que usted no diga pero llega tarde y después dura ahí mil horas con metadas y veo gente con su mochila que cuando eran impíos le dejaban la chancleta en la gallera en el típico bendito sea el Señor y ya tienen todos los motetes que se van pero aquí hay gente que amanecían desde las 4 de la mañana hasta las 4 del otro día en la fiesta de palo de bumbú adorando a Marta a Isa adorando al varón del cementerio y ahora te quiere ir mi alma dada en Cristo que vive y que liberta en vez de pedirle fuerza a Dios para pelear con lo que tú padeas aquí arriba no te acaba la banda porque hasta hay la gloria que parecen gente hasta el Señor es que se arregla y que amane mi alma venga al Cristo que vive y que alimenta que se mueve calle arriba calle abajo que hasta aumenta los cobros que por la cabecita a prostituirse que por la cabecita a consumir drogas a salvo del diablo por tu nombre tú eres caballo del diablo tú fuiste que hago para morar y derroces el Señor el Señor el Señor anda hay este que sabe que tiene el cerebro bautizado en Eva Catarada anda te voy a entregar casi que te diera un beso para que los novios suban tú necesitas con el Señor que quiero que tú tú necesitas que Dios te lleve mi alma de Cristo que vive aquí amén que se mueve en esta noche yo siento a mi alma desautorizando todo lo ha y alma de la perreación que tormenta en la zona que no te duerme y tú sigas en el mundo que barra va a caer que quiere y tú sigas que no estás durmiendo que hay demonios que te están atormentando que hay pichones que se tiran de noche en el cine que se te tiran en el plabo que hay brujas que son Chinitas y se quieren checkar el muchacho ¿qué es lo que te pasa? Sacúndate y al día con esta noche ropa pa Mata tu mano para arriba, que gente aquí que Dios le está dando más todavía, más todavía, más todavía, más todavía para que ataque la tiniebla, más todavía para cuando la bruja se tire en el techo, que sienta corriente, porque hay la mejor de rodillas, hay un hombre, no alejo, por gloria al que vive y que liberta, aunque el que diga gloria. Tú tan quieto, peleando con mil cien demonios en esta zona, que te marcaron y dijeron que tú lo eres, que tú tienes una luz muy bonita, que te entregaron desde niño en mano de una culebra, y como ha menguado en la oración, ese pistón con dos cabezas viene para encima de ti, y tú sientes que no te deja, que no te deja clamar, que no te deja empaque, te ataca con todo lo que tiene, agarra piedra, tú también, dañate con los pies, mi alma, agarra a Cristo que vive, y yo siento a mi amor, diga gloria al que vive, yo siento a mi amor, diga gloria al que vive, en mi cuerpo tu no te mueve, en mi cuerpo tu no te enreda, yo estoy acerrado a Cristo, yo estoy ligado a su malena, yo estoy ligado a su sangre, yo estoy ligado a él, yo estoy adherido a mi pueblo, yo estoy en guerrero, no decían que hogar aquí, curro. Aleluya, espero que estén dando a su mano llorando por esta guerrera, en las plazas de Estados Unidos, en este lugar, amén, a la moda de esta actividad, y sé, como decía a vosotros, vamos a ver si este tema está terrible, aleluya, y ese es el nombre de ese ministerio, veían el nombre de Jesús, aleluya, vendrán vientos, vendrán tormentas, pero ahí está, veían el nombre de Jesús de Nazaret, y es una guerra que vivo, amén, aleluya, de un hombre que sentía como un imán, no sé si usted notó que predicamos las mismas palabras, mi alma duera el nombre de Cristo resucitado, oiga el nombre de Jesús, y la misma vez, cuando dos veces se habla una cosa, es entero, alguien está aquí todavía, alguien está aquí todavía, había los mismos espíritus que yo hasta aquí, oiga el nombre de Jesús y ella no estaba, oiga el nombre de Jesús de Nazaretos, que se sabe, la gente que está en el espíritu vive una sola vez en este lugar y sabe lo que se muere por este lugar que no es Dios, alguien, alguien debe abordar a Dios aquí en Edna Ramazanda, entiendas hermanos, quiero que se lo hacemos, quédame por ella, quiero que le pida fuerza, ella hoy viene a buscarle fuerza y va a llevar allá, la Ramazanda, ella va a conquistar uno de más hermanos, vamos a expandir, lo vamos a regar, vamos a seguir expandiendo, está pagado, está semilla, está raíz, se van a expandir, ella que conquiste uno allá, nosotros seguimos conquistando aquí, ella hoy viene a buscar fuerza, fuerza se lleva, para la guerra, para los ataques, para la guerra, ahora poder de Dios, bandeja, rogativa, alguien solo a su voz, pelea por tu hermana, la ama por fuerza, por ella, yo ahora poder de Dios, ahora Dios de arriba, Dios del cielo, a ver, dale fuerza, hace tu su ayuda, a ver, tú multiplica la fuerza, el que no tiene, hay gente que no puede abordar a Dios, por eso no resisten, por eso no aguanta, tango es como se recibe, es que la mamá, anda ahí, y le pago la cadena, usa su boca, usa su boca como profeta, le anda a una zona, para que abierta, para que más ama, para que vencima, Dios mío, tu pueblo, utilízala, como canal de bendición, que ya se lleve, Dios mío, Dios mío, aquí, algo, que pueda llevarle sanidad, Dios mío, llevarle salvación, de todo aquel que le escuche, para que viva, uno ahí, escucha palabras del día que me trago, a este lugar, a más sana, así dice el Señor, en Dios todo el poder de y toda autoridad está en mis manos, solamente tienes que proclamarme a mí, todo poder y toda autoridad viene de mí, hablas conmigo que yo hablaré contigo también, solamente tú entiendes, lo que está pasando a veces, a veces hay fuerte, fuerte, pero muy fuerte, pero tú, cada día, tú de agradarme, lo quieres hacer tan profundo, que no encuentras con hacerlo, pero tu Dios, está contigo, todos los días de tu vida, siempre, a guerra, por lo que te haga guerra, tú también, no se le la cabeza, si es necesario, pero hazlo también, te están atascando, ¿qué tú vas a hacer? Lo mismo del principio, lo mismo, lo mismo, siempre a lo mismo, para mi gloria y para mi honra, solamente tienes que hacer lo correcto delante de mí, delante de mí, y yo lo recibiré, si hazlo correcto siempre, yo lo voy a recibir, hazlo correcto, todos los días, por tu vida, que lo recibo entonces, lo voy a recibir, una ofrenda, hermosa echada, yo ahora, yo voy a venir, si, para mí, esa es la hora en la hora de la batería, sólo vitión que ha integrado en la tierra para mí, si, para mí, no, 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 qué es lo que voy a vivir, más de eso, está pasando, vamos, vamos, es que soy yo. Nosotros acabamos con esta oración, amén. Ustedes vamos a orar por fortaleza porque esta orden es recibido de Dios. Siempre que predico, oras por fortaleza, luego por el pueblo. Porque esta orden es recibida arriba, amén. Es lo único que trajo por ustedes para que se ative un don en especial en discernimiento del espíritu. Es el más que necesitamos para estos días. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos ahí, Gloria al nombre de Jesús. Si ya tú nos derrites en el mensaje, si no lanzaste en el mensaje, ya hay problema tuyo. Ahora es algo de tú recibir. Ahora te toca a ti recibir algo. Ni más dante, ni más todo. Padre, que en nombre del Cristo resucitado es ahora. Presenta a este pueblo como narro emocional y, Padre, como tú siempre lo congregas y me has dicho así. Padre, que clame por ello y te pida fortaleza para tú entregarlo. Que multiplique a la fuerza del que no tiene ninguna. Yo te pido que en esta hora, abre la fuerza de este pueblo que está tú se multiplicaba. Padre, trae un esfuerzo fuerte y poderoso a este lugar. Padre, que puedan ser reforzados, renovados mediante tu palabra. Padre, que esas raíces hoy sean fortalecidas. Cada día, nadie es una envuelta en la roca del Cristo resucitado. Padre, ahora, Padre, yo te pido que dones sean activados en este lugar. Dones espirituales, tales con el deseo en el resto de espíritu. Padre, espíritu, que se hacen pasar. Se ocultan en los cuerpos, yo te pido que sean detectados por las misiones sagradas de estos hermanos que están aquí y ahora. Padre, trae fuerza nueva, yo te pido que los demonios se han avergonzado en esta hora, que los demonios se han derribado. Amores al remanente, Dios mío, que conoce el mundo espiritual, que conoce la guerra espiritual, que puedan hacerle guerra al diablo, guerra a los demonios, hay de que lo adoro y ahora la mala, la mala, la santa, ellos que están ahí, Dios mío, que ellos puedan recibirnos durante tu palabra. Todo lo que no sea tuyo golpeamos ahora, con alguna caiga por tierra, con alguna caiga por tierra, pero que se activen dones ahora, dones espirituales que se activen, Dios, ahora los procuramos, alguien que le pida un don a Dios ahora, pide el que quiera, ahora él sabrá, el me escudriñarte, el va a mirar, a ver si tú puedes llevarlo ahora. Padre, maramá, santa, anima, presento este remanente vivo, a ver, huye y samba, sé que hay poco, sé que hay poco soldado, culti, le digo, pero el remanente que está aquí, escóquelo, o mártalo, handa y santa, que todo lo que no sea tuyo, ellos puedan detectarlo, la ley de los demonios, no puedan marre más llamas, que sean derribados, que sean volviados, cabre, ahora, ahora el poder de Dios manda, santa, abre tu gloria sobre ellos, tu presencia sobre ellos, padre, handa y santa, aumenta su nivel de fe, aumenta su nivel de guerra, andan a santa, hay gente que se levantan de madrugada, y ellos creen que pa' orinar, no pa' llorir, es pa' que le hagan guerra sobre ellos, que creen que la calle de ellos, que creen que el territorio de ellos, es pa' que le hagan guerra a los demonios, no dejan estar durmiendo la noche entera, cabre, un trato, adiós de madrugada, dale guerra a los que no se ven, que madrugada se te van a tiradones, que no se te ativan en el monte, que no se te ativan en la iglesia, que madrugada se te van a mareños, que no te van a ir saltar, levanta la mano y abre a Dios ahora, santa la marimato, fue de madrugada que me dieron una lengua y tuve, para reprender los demonios, fue de madrugada y marzar, que comenzaron los demonios, fue de madrugada que recibí, cabrones de espirituales, por eso llamar y santa, por eso es que hay gente que ya no podía hacer nada, los que paran durmiendo la noche entera, cuando ponen a grabar y a Dios ahora, a la mosca y a abrenos, abretan en Dios su mano, entiendo este pueblo con esta nación, abres esto su fuerza, ayúdanos a avanzar, multiplicarlos ahora, para gloria y para honra de tu nombre, levanta su cabeza, abereza su mesa delante, de este pueblo que está aquí, en presencia de sus angustiadores, hunde su cabeza, con aceite de Dios, nuestras copas, están rebosando, humanes tu anemátima, están ahí, Dios, este es el nombre del Cristo, resucitado, por el poder de la palabra, amén, y amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, la persona que continúa por esta liga.